La Paz Se escucha un ángel con su mensaje de amor En el horizonte la estrella de oriente comienza de nuevo a brillar Aroma de musgos Sonar de campanas porque Ha nacido Dios El que más me gusta es campana sobre campana Y el burrico navideño digamos Que me gusta mucho porque me recuerda mucho mi pueblo Pero entre esos recuerdo Noche de Paz Feliz Navidad Y los que usualmente se cantan en esa época ¿Por qué le gustan? Porque hemos sido siempre muy católicos Y siempre se amenizan los rezos de la casa Con ese tipo de canción Campanas, ángeles, estrellas Y el nacimiento de Jesús Son los protagonistas de los villancicos tradicionales costarricenses Pero ¿Cuál es el origen del villancico como tal? ¿Lo conoce usted? Vamos a ver la opinión de un experto de la Universidad de Costa Rica La historia del villancico también Es una forma musical O un género musical Que proviene de muchos lugares Solo que lo toman en España ¿Verdad? Alrededor del 1300 De 1400 ¿Verdad? Y lo convierten en la canción popular navideña Este género musical nacido en Europa Era interpretado por habitantes de villas De allí proviene el nombre de villancico En la actualidad Estos cantos se caracterizan por ser polifónicos Es decir Se suelen cantar de forma coral Y con diversidad de voces Pero también el villancico tradicional costarricense Tiene sus particularidades Nosotros los costarricenses tenemos nuestra historia de la música ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pasa entre los villancicos costarricenses? Que los costarricenses y las costarricenses Nos están contando a través de nuestros villancicos Cómo es nuestra Navidad Uno de los compositores que ha contribuido a construir Nuestra propia historia de la música navideña Es Carlos Guzmán Temas como Nochebuena El Camillo Nervioso Y Ronda de los Pastores Son algunas de las composiciones De este músico costarricense Siempre he tratado de alejarme Del tema de los villancicos anglosajones ¿Verdad? Que no tenga nada que ver con nieve Ni con Santa Claus Ni con otras cosas que son Que no son cercanas al texto histórico ¿Verdad? Entonces Pues Esa es tal vez la característica De tener la temática universal Llegó de nuevo la noche buena La próxima vez que escuche un villancico Esperamos que recuerde la historia que hay detrás Y que piense que algunos de ellos Reflejan la Navidad vivida en nuestro país Alotico Que alaban al niño Dios ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.